Bueno y continuamos con nuestro programa de hogar en compañía de Susana. Buenas tardes Susana. Buenas tardes Madren, ¿qué tal? Muy bien, y hoy vamos a hacer con tema navideño, ¿verdad? Exactamente, ya preparándonos para esas fechas muy cercanas de celebraciones navideñas. Claro que sí, y guardar nuestros recuerdos con un toque muy, pero muy personal. Antes de que continuemos las clases con Susana, quiero recordarles que en la sede de Mujeres de 2000 hay una serie de cursos en los cuales usted puede participar todavía ahora en este mes de noviembre y todos están organizados de lunes a sábado. Usted puede solicitar más información al 22234880 o bien puede participar allá yendo a la sede 50 metros al este de Raxa en San José. Muy fácil de llegar y muy cerca de usted, en el puro corazón de San José usted va a encontrar la sede de Mujeres de 2000. Así que pueden ir por allá, conversan con nuestros especialistas, se toman un cafecito y participan de los cursos o buscan información o simplemente van a ver la demostración que tenemos de todas las técnicas de nuestro programa. Así que ya como siempre, ahí están las puertas abiertas. Y ahora sí, las dejo con Susana. Gracias, Madre. Muy buenas tardes, amigas. Como les decíamos, hoy venimos con una idea para guardar esos recuerdos especiales de Navidad. Igual estas técnicas y estos diseños ustedes pueden aplicarlo a muchas otras manualidades que quieran hacer. Voy a enseñarles cómo hacer este arbolito de Navidad. Primero lo que hice fue hacer un triángulo en cartulina, en papel construcción, en fin, lo que ustedes tengan, para que me sirva de base para el arbolito. Ven, ya aquí coloqué las primeras hojitas. Lo que voy a usar es un ponchador de esquinas. Entonces, como les digo, no hay necesidad de estar comprando para cada pieza que vamos a hacer un troquel o un ponchador diferente. Este, ven, es un ponchador de bordes común y corriente que nada tendría que ver con un arbolito. Aquí lo que vamos a hacer es ir recortando, poniendo el papelito, siguiendo la línea, ¿verdad? Y vamos a hacer, vamos aquí, vamos haciendo los bordes y entonces aquí nos va quedando. Nada más tenemos cuidado de recortar aquí en las esquinitas. Ahora voy a mostrarles cómo vamos armando. Aquí, como les digo, entonces sirve cualquier borde que ustedes tengan, cualquier ponchador. Uno, nada más es cuestión de utilizar la creatividad. Ya empecé en la primera, uso uno, dos, tres, cuatro, en fin, ustedes verán según el diseño del ponchador que estén utilizando. Entonces ahora voy a utilizar esta otra, que es un poquito más larga que la anterior. Y así vamos dándole el tamaño al arbolito, que siempre va pues de puntita y se va ensanchando. Entonces aquí vamos colocando uno a uno todos los papelitos que ya previamente pues yo tenía cortado para irles enseñando más rápidamente. Otro detalle importante, en este caso para darle ese aire un poquito más natural al árbol, lo que hice fue utilizar dos tonos diferentes de papel verde. Uno más claro, uno más oscuro, para que se vaya viendo esto de que es en diferentes volúmenes, como pues naturalmente es un arbolito. Vamos colocando uno a uno, ustedes le dan la altura que ustedes deseen a este árbol. Yo voy aquí colocando rápidamente para que vean más o menos ya el arbolito terminado. Bueno, ahora lo que voy a hacer es el detallito de las bombitas, de las esferas navideñas. Ya ustedes vieron qué fácil pueden hacer un árbol sin tener el troquel o sin tener ponchador de árbol. Todo está en que utilicemos la creatividad. Como ustedes ven, ese que está ahí ya en el proyecto terminado tiene unas bombillitas navideñas, ¿verdad? En este caso, vean, estos son los que vienen en los paquetitos ya listos de botones, digamos, ¿verdad? Entonces, vean, lo que yo hice fue utilizar este alambre para manualidades. Corté el pedacito para que se note más, ya que es muy delgadito, lo usé doble. Fui dándole vueltita para que quede enrollado. Entonces, pueden apreciar aquí el detalle y después simplemente lo que hago es meter las esferitas estas. Entonces, ok, esto por ser alambre es un poquillo difícil pegarlo a veces. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es pegar más bien las esferas, las lucecitas, que diríamos. Entonces, aquí lo que hacen es pegar las esferitas. Tienen que darle, ¿verdad? Bueno, si es con silicón caliente, es de más cuidado, pega inmediatamente. Aquí tenemos que darle un chancecito. Vamos colocando esas esferitas y dándole tiempo para que se vaya secando. Ahora quiero enseñarles acá, ya yo traigo previamente la parte aquí base del papel decorado y una foto de Rebeca ya colocada. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es colocar el arbolito para que ustedes vean más o menos cómo lo pueden ir armando. Como les digo, estas son ideas que nosotros queremos darle. Ustedes pueden variar y sin duda alguna mejorar muchísimo el diseño. ¿Por qué? Porque cada una tiene su parte especial para diseñar sus proyectos con los colores, con los gustos que ustedes tengan. Aquí vamos colocando rápidamente todos los otros detallitos para ir terminando y que ustedes lo vean un poco más terminado. Aquí igual si tienen ponchador de círculo, en este caso de óvalo, de rectángulo, no importa. Ustedes utilizan lo que ustedes tienen y esto en los papeles, en los colores le da un diseño muy diferente, muy especial. En este caso utilizo el clásico verde y rojo. Ahora igual como se utiliza muchos colores, quiero enseñarles este detalle de Feliz Navidad que es una lentejuela. Entonces ya viene lista, vienen paquetitos preparadas y nos da un toquecito muy elegante y muy especial de un acabado muy bonito. Ahora continuamos poniendo algunos otros de los detallitos, la estrella del árbol, podemos seguir poniendo las lucecitas, los bombillitos. Y como ustedes ven es una idea que le estamos dando acá en Mujeres del 2000 y Arch Manualidad. Recuerden que estamos en Heredia 2262-7203. Tenemos este y muchas otras ideas para usted en el programa. Las esperamos. Hasta luego. Chau. Chau.